Pero bueno, tuvieron que llegar los goles hasta después de que el segundo tiempo en una de las jugadas que tenía la selección de Costa Rica el disparo todavía controlaba, la verdad que de las pocas llegadas estaba el disparo y golaño. Así es, estas ya acciones del segundo tiempo donde Costa Rica mejoró el primer tiempo fue parejo, Jovin Jones este fue el mejor jugador de Trinidad y Tobago pese a que no pudo aquí un rezago y por poco llegaban los atacantes para conectar muy cerca Trinidad y Tobago. Estaba al centro de Jones la verdad que también las intervenciones que ha tenido Keylor Navas hoy fueron fundamentales. Aquí había un tiro libre el centro, la pelota todavía quedaba y el disparo que pasaba largo Sí, Johnny Acosta, muy lejos. Hay que decir que con la entrada de Campbell Costa Rica mejoró muchísimo en el ataque le dio más insinuación. Aquí está la jugada del gol de Bolaños Campbell inicia la jugada Sí, y el pase de ser Celso Borges filtrado es la clave para mí en esta acción. Costa Rica tocó, encontró a sus mejores futbolistas, a los que saben, y así abría el marcador. Lo celebraban los aficionados chicos que hicieron el viaje. Ahí está, ese pase filtrado para Cristian Gamboa, el rezago y Bolaños solito. Sí, esa jugada, aquí está otra vez la repetición, el pase de Borges para Gamboa, el rezago y Bolaños solito. Sí, esa jugada, aquí está otra vez la repetición, el pase de Borges para Bolaños para Bolaños. Gamboa y Gamboa para Bolaños. Eran 64 minutos de tiempo corrido, ya ganaba Costa Rica sin ser superior a Trinidad y Tobago, pero siendo eficaz a la hora de tener la pelota frente al arco. Aquí está otra vez la repetición y la definición, el tiempo para parar y para definir de Cristian Bolaños, que marcaba el 1 por 0 hasta ese entonces. Se esperaba reacción de Trinidad y Tobago, sobre todo encima de la portería de Keylor Navas, y efectivamente en alguna jugada se dio como esta, un disparo que apareció bien Keylor Navas. Sí, tras el gol Trinidad tuvo esta, ese disparo de Deon Mitchell, que Keylor Navas saca muy bien en el contragolpe, le queda esa pelota a Joel Campbell, uno contra uno, disparo de zurda y cerca, muy cerca pasó ese balón, tuvo cerca de sentenciar Joel Campbell, pero vemos ese manotazo. Sí, doble jugada y luego la respuesta de Campbell, trataba de reaccionar Trinidad y Tobago, luego vendrían los otros cambios, para la selección de Costa Rica, con Venegas, con Humaña que había ingresado, aquí está el centro de Campbell, y esta también. La verdad es que no sé qué pitó aquí Oscar Moncada, me parece que no sé si pitó falta, pero aquí está la jugada. Se marcó una falta porque fuera de lugar no existía, pero tampoco vemos una clara falta, así que una acción muy dudosa, este es Plaza que entró en la segunda mitad, intentó con Centro, Trinidad y Tobago, pero no volvió a incomodar a Keylor Navas durante todo el partido. Sí, aquí estaba el centro de Cyrus, bien lo que hacía Keylor Navas, se quedaba con la pelota. Y aquí estaba el despeje de Williams, mire usted, cómo va a iniciar el segundo gol de la selección. Mire dónde va corriendo Bolaños, el pase de Campbell para Bolaños, le gana la espalda a Bolaños, bien frente a Williams, se quita bien la marca de los defensores, y Matarrita estaba para definir. Un gran gol de Ronald Matarrita, pero... Mire, aparecía Venegas, por eso decía que era Venegas, porque la cámara se fue con Venegas, pero fue Matarrita quien ganó todo el partido. Así es, así que así lo liquidaba Costa Rica en los minutos de tiempo adicional, el pase de Joel Campbell igual. Espectacular, sí. Y lo que hace Bolaños... Ese recorte, ahí, ese recorte ya después habilita bien a Matarrita, así que un gran gol. Este jugadorazo, este Cristian Bolaños, mire cómo se quita las dos marcas y la definición para adentro. Bueno, para que quede ahí constancia, es que este jugador Bocout y también George, se los quitó bien la marca. Así terminaba el partido, señoras y señores, vamos a la pausa.